Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente acá en las jornadas académicas, en esta oportunidad, la segunda de neurointensivismo. Hoy nos va a acompañar la doctora Silvia Carino, que es la jefa de internación de la unidad de neurocríticos del Hospital San Martín de la Plata y directora del curso de Doppler transcraniano de SATI. Va a hablar de los avances del Doppler en la hemorragia subaracnoidea, o mejor dicho, de la utilidad del Doppler en la hemorragia subaracnoidea, y también nos va a acompañar la doctora Cristina Zurro en la segunda charla, con la utilidad del Doppler para la detección de émbolos con ACV. Así que le damos la bienvenida a Silvia, después vamos a tener unos minutitos para hacer las preguntas que vayan surgiendo en el chat, que pueden ir haciéndolas a medida que va transcurriendo la charla, y después les responderemos al final de la presentación. Hola Silvia, buenas tardes, te doy la palabra para que puedas empezar. Sí, hola, qué tal, buenas tardes a todos. Como dijo el doctor Tumino, vamos a hablar de vasoespasmo, hemorragia subaracnoidea. No sé si se ve, ¿se ve la pantalla ahí? Silvia, cerraste la presentación. Volvé a abrir y poné la pantalla completa. Perdón. ¿Ahora sí? Ahí se ve perfecto, gracias. Ah, fantástico. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del uso del Doppler en el vasoespasmo, y primeramente hagamos una pequeña revisión de algunos conceptos básicos, como recordar que el vasoespasmo es una estrechez prolongada, irreversible, de los grandes vasos y menos frecuentemente de los vasos más pequeños, que clásicamente aparece entre el tercer día, con un pico en el séptimo y el octavo, una declinación a partir del día 14, 12 o 14. ¿Por qué, digo, un criterio clásico? Porque, bueno, en este último tiempo, sí, lo novedoso ha sido que han aparecido algunas revisiones donde se habla de un vasoespasmo ultratemprano, del cual vamos a hablar en esta charla, y de un comportamiento, por lo tanto, bifásico del vasoespasmo. El vasoespasmo está presente en el 70% de los pacientes, pero solamente en un 30% de los pacientes es sintomático. Es importante recordar también que el vasoespasmo es una de las causas de déficits químicos tardíos, quizás una de las más importantes, pero que puede haber déficits químicos tardíos por otras condiciones sin vasoespasmo, o sea, por alteraciones de la microcirculación, microtromos, en fin, por todo lo que ustedes ya conocen. Y recordar también que el vasoespasmo es una de las mayores causas de malos resultados en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Ahora bien, ¿qué pasa con la hemodinamia cerebral de un paciente que tiene vasoespasmo? Bien, como ven ustedes, vamos a tener, dijimos, una estrechez, y esto nos va a generar un aumento de la resistencia a nivel local. Aquí, Doppler va a registrar aumento de las velocidades, ¿verdad? A nivel periférico va a haber una caída de las resistencias por vasodilatación periférica, que la vamos a registrar clásicamente con una caída del hiper. Y si la presión interacrañada se mantiene estable, las resistencias venosas se van a mantener constantes, con lo cual las resistencias globales a nivel cerebral no van a cambiar. ¿Y qué ocurre a nivel de la estrechez? Bueno, va a haber una aceleración espacial, esto se refiere a una aceleración de las velocidades, una alteración anatómica, con un cambio de la energía estática hacia otro tipo de energía en el final de la estrechez, es una energía cinética, una energía que no es útil para la perfusión. También en la parte final del vasoespasmo, aquí, vamos a ver la aparición de algunos fenómenos como son los murmullos, los soplos o bruit, así definidos por Ashley, y vamos a ver qué significado le da Ashley a esos bruit, y qué significado le da Alexandrov a esto. Una cosa que es muy importante, los patrones de flujo alterado. Todo esto genera una caída de la presión y va a dar resultado la caída del flujo y los déficits quémicos tardíos. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? ¿Qué tengo que pensar cuando ocurre esto? Bueno, mero si el paciente tiene autorregulación conservada o no, esto lo vamos a discutir también en el transcurso de la charla, ¿qué vaso está comprometido? Porque no es lo mismo, eso ustedes lo saben, el vasoespasmo en la arteria cerebral media, que es una arteria terminal, por lo tanto, la colateralidad viene por leptomeningias, no es tan buena, como una arteria cerebral anterior o posterior, que depende de la colateralidad del polígono, una colateralidad que es mucho más eficiente. Por supuesto, también vamos a pensar en la extensión y los vasos que están comprometidos, antes clásicamente decíamos un vaso, ahora sabemos que es más de uno, a veces puede haber vasoespasmo del circuito anterior y del circuito posterior concomitantemente, sobre todo en pacientes que tienen mucha sangre en la tomografía. Por supuesto, y por último, la configuración del polígono, este polígono que nosotros estudiamos completo, se ve en menos del 50% de los pacientes. Por ejemplo, vamos a tener, en el caso de que tengamos una ausencia del segmento A1 de una de las arterias cerebrales anteriores, del lado contralateral, vamos a tener un aumento de la velocidad de esa arteria cerebral anterior, con lo cual vamos a tener que tener ese dato previamente para no confundirnos. Por ejemplo, si yo tengo una o dos arterias cerebrales posteriores fetales, o sea, de origen en la carótida, voy a tener una caída de las velocidades en la arteria vacilada, un fenómeno compensatorio. Recordar siempre, por ejemplo, los aneurismas de comunicante, los aneurismas de comunicante anteriores, muy prevalente las anomalías del circuito. Este trabajo muy recomendable muestra cómo hay una redistribución de los flujos, cómo ocurre una redistribución de los flujos en los pacientes que tienen alterado el polígono. Bien. Ahora. Perdón. Vamos a la antena. Ahora bien. Dijimos entonces, una de las características de los espasmos, como ustedes saben, es el aumento de las velocidades, ¿sí? Pashley, estudiando esto, define diferentes puntos de corte y los compara con estrechez angiográfica, que es, hasta el día de hoy, el patrón de oro contra el que se compara el Doppler trascrañano. Entonces, nos define un vaso espasmo entre 80 y 120 como leve, al que corresponde una estrechez angiográfica del 25%, entre 120 y 200, un vaso espasmo moderado, que corresponde a una estrechez angiográfica entre el 25 y el 50%, y velocidades mayores de 200, se define como un vaso espasmo grave, y esto correspondería a una estrechez del 75%. Yo les puse con otro color los 120, porque en la actualidad, si bien van a ver que hay muchos puntos de corte, y esto es real, en general se acepta que más de 120, hablamos de vaso espasmo leve, y entre 120 y 200, el moderado y más de 200 grave. Ahora bien, es lo que también sabemos ahora, que esta correlación, el vaso espasmo moderado y grave, no existe el mismo Agilin, nos lo va a explicar en el transcurso de la charla, y que esa correlación solamente existe entre el vaso espasmo leve y el 25% de estrechamiento geográfico. Esto es muy interesante pensarlo, además, porque Alexandrov ha escrito algunos artículos, y también lo escribe en su libro, le habla de ACV en general, de Doppler y ACV, cuando dice que en realidad no es una buena comparación el Doppler con la angiografía, porque la angiografía es un método estático y el Doppler es un método dinámico, ¿sí? También la doctora Pupo tiene este mismo pensamiento, esto es una idea muy interesante, pero todavía no sabemos contra qué se compararía, sino en la angiografía, y la realidad es que hoy todo se compara versus la angiografía, pero me parece una idea interesante para tener en mente. Ahora bien, dijimos, tenemos ya las velocidades, pero Lindergard, en su trabajo, su trabajo prospectivo de 79 pacientes, a los cuales hace el Doppler y los compara justamente con la angiografía, y entonces, ¿qué busca él? Él busca algo que aumente, sobre todo la especificidad del método. Entonces, escribe este índice, que es el índice del Lindergard, que como ustedes ven, tiene tres puntos de corte, velocidad, y los compara con las velocidades, y con velocidades menores de 120, y índices del Lindergard menores de 3, define que son elevaciones inespecíficas, mayor de 120, las velocidades, Lindergard entre 3 y 6, como hablamos de vasos, como le vea moderado, velocidades mayores de 200, estamos hablando, y Lindergard mayores de 6, y estamos hablando de vasoespasmo grave. Entonces, el objetivo del estudio del Lindergard es darle especificidad al nivel de vasoespasmo, pero secundariamente también nos dice que cuando yo tengo el Lindergard debajo de 3, estoy hablando de elevaciones inespecíficas, es decir, no toda elevación en el Doppler va a significar que el paciente tiene vasoespasmo, sino que hay otras causas que pueden generar aumentos. Creo que le presten atención, esto está hecho para arteria cerebral media también. Fíjense ustedes que es bastante amplio el rango del valor normal entre 1.2 a 2.5 con un valor medio de 1.7, por eso es que se dice que el Lindergard, el paciente debe tener su propio Lindergard, porque no es lo mismo, obviamente, partir de 2.5 que partir de 1.2. Y lo otro que yo quiero destacar, aunque parezca muy básico, y esto está muy bien descrito en este trabajo, que también les recomiendo para aquellos que empiezan a hacer Doppler que lo lean, es que ¿en dónde se hace Lindergard? Está muy bien explicado que debe ser a una determinada profundidad en la carótida externa entre 40 y 50 milímetros. ¿Por qué? Porque en este punto tenemos ángulos menores de 20, entonces no es un detalle menor que ese. Ahora bien, yo les puse a con signo de interrogación, porque esto es lo que nosotros hemos aprendido, de que, bueno, la velocidad para que sea una elevación específica tiene que ser menor de 120. Ahora bien, este trabajo, no hay, como yo les decía en la charla anterior, no hay mucho escrito de hiperemia, en general la hiperemia siempre se describe como un secundario en los trabajos, se plantea de que no es una condición muy frecuente, bueno, nosotros veíamos que la hiperemia se planteaba con velocidades mayores a las que estaban planteadas por Lindergard. Este trabajo que fue uno de los primeros que yo leí muestra que se hace un estudio de 30 pacientes con hemorragias subaracnoideas y les hace Xenon, un estudio de perfusión y ellos ven que hay 24 pacientes y esos 30 desarrollan velocidades mayores de 189. Esos pacientes, 7 tienen hiperemia, o sea que las velocidades pueden ser mayores y de hecho Exandrov planteaba velocidades mayores inclusive de 200, pero siempre lo que va a definir es que el Lindergard sea menor de 3. Ahora bien, esto es que compartamos una arteria una paciente con vaso de pulmonar una arteria cerebral media bajo van a ver la arteria carótida extracrañana derecha 50 de profundidad índices de pulsatividad que se parecen mucho a los de las arterias cerebrales o sea bajos y velocidades altas que nos dan un Lindergard de 5.4 quiero que aquí vamos a analizar esto que vemos acá que son intensidades altas en la parte inferior del trazado sabemos que las intensidades deben ser altas en la envolvente por debajo del envolvente que es lo que define el flujo laminar estos son los gris para Ashley cuando se presentan antes del vaso antes de la aparición del vaso espamo lo pueden anteceder y está Aleksandrov que dice que estos son glóbulos rojos que reverberan y que y qué significado tienen para Aleksandrov esa reverberación de los glóbulos rojos que la velocidad es mucho mayor que la que yo estoy mirando bien entonces decíamos bueno Ashley su trabajo en este trabajo donde analiza siempre el comportamiento de una arteria terminal podría ser una arteria cerebral media esto no es válido para una arteria cerebral anterior ni posterior esto está descrito para una arteria terminal como podría ser la arteria cerebral media entonces en este esquema él nos propone una relación entre velocidad en la parte superior y el diámetro del vaso y además conviene este modelo con un modelo de autorregulación cerebral lo que él describe en el régimen 1 donde las velocidades aumentan aumenta disminuye el diámetro del vaso y las velocidades aumentan en forma inversamente proporcional aquí en este régimen el vaso no va a generar alteraciones en el flujo si el diámetro del vaso sigue disminuyendo nos vamos a encontrar que las velocidades pueden estar independientes del del diámetro del vaso ¿sí? aquí aquí en esta parte el paciente el flujo puede caer en el régimen 2 si tiene una autorregulación conservada y la presión está por encima del límite inferior de la autorregulación no se van a producir que me aspiro acá en este punto se puede presentar vaso espasmo clínico y déficit sistémico en este punto si el diámetro sigue cayendo las velocidades empiezan a caer ¿eh? y también el flujo aquí uno es que el paciente mejor uno espera que las velocidades caigan el paciente mejor aquí las velocidades caen el paciente está peor entonces es aquí donde dice bueno entre el moderado y el grave no hay una correlación angiográfica solamente se conserva esa esa correlación no estamos hablando de vaso espasmo leve por lo tanto él dice bueno cuando ya estamos pasando de vaso espasmo moderado a grave solamente las velocidades no alcanzarían y en este caso tendríamos que recurrir a otro tipo de estudios como puede ser estudios diferentes estudios de perfusión aquí en la parte inferior lo único que agrega que es igual que acá que para aumentar la presión claramente las velocidades van a aumentar bien entonces cuáles cuáles son las recomendaciones que Ashley nos hace a partir de ese trabajo por supuesto tener un Doppler basal siempre para saber cuáles son las velocidades basales después vamos a analizar por qué tenemos que tener un Doppler precoz siempre aparte del Doppler basal lo que para mí es importantísimo tiene que haber mediciones repetidas se pueden hacer inferencias dice con un estudio único o con mediciones infrecuentes si yo a un paciente en toda la internación la hago tres Doppler difícilmente yo pueda tener para sacar conclusiones de ese Doppler lo que deseamos hoy uno tiene que tener un índegar del propio paciente el paciente debe ser su propio control a este rango que tiene el índice del índice cuando uno tiene un vaso moderado o severo probablemente las velocidades solas no sirvan algunos incluso hablan de un cierto punto un punto de corte del Doppler para empezar a partir de ahí hacer otros estudios observar la señal por un cierto tiempo ¿por qué plantea Ashley esto? y esto es importante porque a veces yo he escuchado que dicen bueno el Doppler yo lo hago en diez minutos no, no se puede hacer nunca un Doppler en diez minutos sobre todo si uno va a hacer el circuito anterior y el circuito posterior ¿por qué? dice Ashley esto primero porque hay fluctuaciones normales diarias en las velocidades que son en un individuo son aproximadamente en el mismo día están descriptas entre 7.5% aproximadamente pero también hay variaciones diferentes días que están descriptas en 13.5% esto está hecho en un trabajo muy pequeño muy pequeño publicado en crítica al TEL pero lo reafirma Ashley existen estas variaciones entonces cuanto más tiempo uno observa mejor de hecho algo los Dopplers continuos son los que tienen más robustez en cuanto a los datos que nos aportan ¿no es cierto? entonces el Doppler tiene que ser realizado en un determinado tiempo nosotros somos intensivistas sabemos que cuanto más medimos mejor y a veces son mejores las tendencias después vamos a ver particularmente en qué casos pero siempre hay que medir todo lo que la mayor cantidad de veces posible y el mayor tiempo posible también bien otras cosas más nos pueden arrojar las velocidades bien este trabajo que es un trabajo de no sé también un trabajo excelente un trabajo prospectivo donde analizó más de 120 pacientes el que observa que algunos pacientes de esos 127 aproximadamente 47 desarrollan déficit químicos tardíos de esos de esos 20 le hacen estudios de perfusión que hacen SPED básicamente y eligen esos 20 porque tienen ascensos de 50 centímetros por segundo en 24 horas y ven en el estos enfermos que tienen este ascenso de las velocidades presentan zonas de hipodefusión además ven que los síntomas el paciente tienen 15 de estos pacientes los mostraron antes de el desarrollo de los vasopomos y antes de los síntomas y concomitantemente con este aumento es decir que estos aumentos relativos son importantes es interesante ver que algunos autores posteriormente han recomendado algunos puntos de cortes diferentes ¿no? nosotros seguimos utilizando este 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 valor que nos parece que es el trabajo que mejor avala esto ¿no? que está mejor estudiado por supuesto que para poder pesquisar esto el paciente tiene que tener un Doppler diario bien esto probablemente muchos ya lo han visto porque yo siempre lo muestro que hay muchos confundidores que modifican las velocidades de flujo ¿sí? particularmente en el caso de hemorragia puede tener triple H seguramente tiene modifina si es un malgrado puede tener mía solar si tiene hipertensión endocraniana teopental en fin hay una serie de condiciones que nosotros debemos conocer cuando estamos haciendo un estudio de Doppler transcraña esto es fundamental bien ahora bien ¿qué pasa respecto o qué está escrito qué es lo que sabemos respecto a la sensibilidad la especificidad el valor predictivo negativo y positivo del Doppler transcrañano bueno esta es una revisión sistemática no es que me guste mucho pero realmente es una de las que más se cita entonces me pareció importante analizarla con ustedes entonces ¿qué es lo que ellos estudian en esta revisión? bueno ellos tratan de determinar la sensibilidad y la especificidad del Doppler en relación a la angiografía respecto por supuesto al diagnóstico de vaso de plasmo y una de las cosas de las primeras cosas que ven dicen bueno encuentran sensibilidad y especificidad distintas de acuerdo al vaso que estamos insonando por ejemplo si ustedes ven en este cuadro van a ver que la sensibilidad de la arteria cerebral media es regular tiene una muy buena y una muy buena especificidad igual quiero remarcarles que vean que en este trabajo las conclusiones se sacaban con 5 trabajos 198 pacientes y 317 test bastante pobre en cuanto a los estudios que permite llegar a esas conclusiones entonces ellos que dicen que es la conclusión de esta revisión si yo tengo un paciente que tiene la arteria cerebral media vaso es muy probable que mi paciente tenga vaso si yo tengo ese mismo paciente en la arteria cerebral media no tiene vaso espasmo yo no puedo afirmar que mi paciente no tenga vaso espasmo bien y respecto al resto de las arterias él dice bueno podemos sacar conclusiones fíjense ustedes la arteria cerebral anterior tiene una sensibilidad muy bajita 42 una especificidad de 76 igualmente 3 trabajos y el resto de las arterias no definen nada porque hay un solo trabajo por arteria verdad esas son las conclusiones que nos arroja esta revisión sistemática pero en realidad ¿por qué me gusta más? porque no elige la geografía ¿no? el vaso espasmo geográfico en definitiva a mí a nosotros lo que nos interesa es los déficits isquémicos tardíos eso es lo que a mí me interesa definir con el Doppler entonces en esta revisión Omar estudia evalúa el valor predictivo del vaso espasmo para déficits isquémicos tardíos entonces analiza fíjense ustedes 17 estudios 2870 pacientes y ¿qué es lo que él ve? primero que hay una heterogenicidad en el metanálisis ¿sí? heterogenicidad debida a que las definiciones de déficit isquémico tardíos que son definiciones clínicas ¿sí? no imaginológicas ¿sí? ellos no piden angiografía para entrar para entrar en el estudio y hay algunas cosas que son interesantes por ejemplo solo 5 de esos 17 trabajos utilizaron el índice del índice cargar lo cual Mar decide no tomar el índice del tinder esto es importante respecto a una de las conclusiones del trabajo para homogenizarlo no lo utiliza y solo utiliza las velocidades entonces otra cosa que él refiere es que no logra conseguir estudios que tengan que valoren el outcan en la utilización del Doppler esto también es una debilidad después vamos a ver difícilmente se pueda modificar pero no tenemos trabajos que valoren el outcan tenemos muy pocos entonces ¿qué encuentran ellos en este trabajo? sino que el vasospasmo por Doppler que dice los déficits sistémicos con una alta sensibilidad 90% y una especificidad razonable del 71% tiene un valor predictivo negativo alto del 92% y un valor predictivo positivo bastante pobre del 57% ¿cuál es la combinación que yo tengo que pensar? si tiene alta sensibilidad el valor predictivo negativo también es alto es una herramienta ideal para monitorear ¿qué quiere decir? eso esa combinación es decir que yo le hago un paciente un Doppler negativo y probablemente el paciente no haga déficit sistémico está con alta probabilidad entonces algo que yo quiero recalcar acá que se los decía 5 solamente hicieron Lindergar entonces probablemente esta especificidad que baja porque en general el Doppler ustedes vieron casi todos tienen especificidad alta en los estudios quizás fue baja que no le hicieron Lindergar a los pacientes entonces ahí se mezclaron pacientes que tenían velocidades altas que no eran este no eran este vaso spam y probablemente fuera y para entonces ahí tenemos motivo de esa especificidad baja bien ahora bien otra cosa que me parece importante recalcar que muchas veces nosotros decimos bueno el Doppler es cierto ¿no? no puede registrar el vaso spam o distal eso es así ahora fíjense ustedes este trabajo de Netwell no se ha repetido muchos trabajos al respecto pero todos coinciden en que el vaso spam básicamente en el 50% de los casos es proximal hay una combinación entre proximal y distal de 42.5 y solo un 7.5 es distal puro es decir que la chance de que no encontremos es baja porque en general el distal está combinado esto es muy muy importante recordar ahora bien ¿qué pasa con los valores sugeridos en otras arterias? ¿qué sabemos al respecto de esto? bueno como ustedes ven hay varios estudios no tanto pero hay varios estudios sobre todo en cerebral anterior y vemos que tienen diferentes puntos de corte donde todos tienen una buena sensibilidad pero una baja perdón una buena especificidad en general y una baja sensibilidad yo quiero recalcar que sobre todo en cerebral anterior la sensibilidad tiene que ver con la habilidad y con la expertise que tenga el que hace el Doppler la sensibilidad se aumenta cuando uno tiene un operador entrenado bien fíjense entonces tenemos especificidades con sensibilidades bajas eso es lo mismo que ocurre con la arteria cerebral posterior y fíjense ustedes que hay diferentes tipos de corte Lindbergard en el 89 para la arteria cerebral anterior planteaba una velocidad que después matamoros en el 2010 la repite el mismo valor ¿no? con una mejor especificidad que el resto de los estudios o sea velocidades mayores de 87.5 Ashley elige las velocidades de Wozniak que son de 130 por supuesto con esa velocidad de 130 uno tiene mucha especificidad pero baja sensibilidad en la arteria cerebral posterior otro tanto ¿sí? también Ashley elige estos mismos valores que son valores altos con una alta especificidad y Lindbergard un poquito más bajo pero bueno en este caso me parece que lo que es importante y acá sí tenemos que tener una idea de que cuando yo estoy haciendo un Doppler de una arteria cerebral anterior tengo que ser muy cauto en plantear que el enfermo no tenga vasoespasmo probablemente tenga que medirlo más veces probablemente tenga que repetir el estudio pero bueno un resultado negativo en una arteria cerebral entonces lo aconsejable es que repetir el método repetir vean nada para que vean esto es una arteria cerebral anterior con 134 aquí no tenemos duda tiene vasoespasmo la ven arriba porque yo habitualmente me gusta invertir entonces me gusta verlas arriba las veo mejor y fíjense es un paciente con 134 una pulsatilidad no ha cambiado demasiado y una profundidad adecuada esto es una paciente con vasoespasmo de la arteria cerebral anterior bien ahora hacemos con el vasoespasmo en el circuito posterior bien bueno aquí Sostel creó lo que se llama el índice de Sostel posterior lo que pasa que el trabajo de Sostel es un trabajo donde combina diferentes tipos de hemorragias traumáticas y hemorragia suben la idea espontánea por eso Spiri después realiza este trabajo 123 pacientes comparándolo con angiografía y de esos 123 25 pacientes presentaban aneurisma del circuito posterior él elige una serie de puntos de corte ese índice que como ustedes saben lo que utiliza es la velocidad media en la arteria cerebral en la arteria perdón vacilar perdido un promedio de ambas arterias vertebrales medidas a 50 milímetros y nos da diferentes tipos de corte puntos de corte un valor normal de 1.66 y el define el vaso de la arteria vacilar un Sostel mayor de 2 una velocidad mayor de 70 centímetros por segundo y una sensibilidad de 77 y 80 y una especificidad de 82 vaso espasmo moderado severo con un índice de Sostel mayor de 2.5 velocidades de la arteria vacilar mayor de 85 y esto me da una sensibilidad entre 86 y 97 y un vaso espasmo severo un Sostel mayor de 3 con una velocidad en la arteria vacilar mayor de 85 es muy importante recordar además que en este mismo trabajo define que velocidades en la arteria vacilar mayores de 100 ya definen 100% de especificidad este el diagnóstico de vaso espasmo de arteria vacilar aquí para que vean una arteria vacilar dos arterias vertebrales fíjense ustedes acá perdón está un poquito como borrado no sé por qué se ve así una vertebral derecha una vertebral izquierda esto se promedia y se dividen por la velocidad media que en este caso es muy alta 154 fíjense un índice 6.8 no tenemos duda que aquí hay vaso espasmo este pequeño cuadro yo les muestro cuál es el approach que usamos nosotros que es el que define netwell ashley en su libro solamente que directamente entramos por laterales como lo sugiere gómez y además esto nos facilita encontrar la arteria vertebral éster cráneana sin necesidad de este de movernos demasiado ok ahora qué otras cosas afectan las velocidades bueno aquí este trabajo de torbay que es lo que él ve él divide los pacientes mayores de 68 años y menores de 68 años y entonces que ve que los pacientes menores de 68 tienen aumento de 50 centímetros por segundo el 30% los mayores de 68 son el 15% alcanzan los menores de 68 velocidades de mayores de 160 y en el caso de los pacientes mayores de 68 alcanzan velocidades menores de 80 y fíjense ustedes más bajo en los pacientes menores de 68 y mayor de 1 en los pacientes que tienen más de este más de 68 años esto también ha sido estudiado por por Sloan y por Voucher se ponen puntos de corte de inferiores ellos hablan de pacientes con menos de 55 años lo importante acá que un paciente añoso puede desarrollar los sintomáticos con velocidades normales por eso a veces se dice que el Doppler no es el mejor estudio para un paciente añoso ahora si yo lo único que tengo es un Doppler ¿qué hago? entonces en estos pacientes trato de utilizar la tendencia más que el valor absoluto ¿sí? y voy a jerarquizar pequeños aumentos de las velocidades bien ahora un aspecto que me parece interesante importante muy interesante digamos bueno yo le tengo que hacer un Doppler precoz ¿sí? pero ¿por qué hacer Doppler precoz a los pacientes? porque el paciente en Iguien ingresa debe tener un Doppler y de ahí en adelante debe tener Doppler todos los días porque ustedes van a ver la cantidad de información que nosotros podemos obtener de los Doppler que se hacen en los primeros días fíjense ustedes aquí yo les muestro dos trabajos en pacientes en buen grado esto es interesante porque son poblaciones homogéneas personalmente que me parece excelente es el de Muñoz Sánchez es un estudio prospectivo es un estudio que tomó 122 pacientes la doctora es la jefa de emergencia en Sevilla 122 pacientes que entraban en la guardia y buen grado como dijimos y les hace un Doppler los tres primeros días ¿no? entonces ¿qué ve ella? ve en un 17% de los pacientes desarrollan déficit isquémicos y que esos pacientes tenían aumento de las velocidades en los primeros días de 21 centímetros por segundo una P de 0.01 importante y que era lo que mejor predecía ese aumento en los déficit isquémicos de adiós una sensibilidad de un 85.7% y una especificidad del 96.6% da más alta para el uso clínico valores importantes entonces ella que dice bueno esto a nosotros nos permite utilizar pacientes que son de alto riesgo dentro de los que son en buen grado de alto riesgo y que van a requerir un tratamiento más agresivo van a requerir una internación en terapia intensiva van a requerir un control más exhaustivo en el segundo trabajo que es el de Matamoros aquí también 51 pacientes con hemorragia y suarano de día controlados los tres primeros días y ellos ven los pacientes que aquí ya no usan valores relativos sino números totales en el sentido de que ven que los que tienen mayor velocidad son los que tienen mayor probabilidad aquí la sensibilidad especial no es tan buena como en el trabajo de la doctora Muñoz fíjense que analiza las arterias cerebrales medias con valores mayores de 74 y con eso obtienen la sensibilidad del 71% y una especificidad del 73% para predecir el vasoespasmo sintomático pero también toma en este caso la arteria cerebrada anterior velocidades mayores de 64 centímetros por segundo con una sensibilidad del 71% y una especificidad del 87% para desarrollar vasoespasmo sintomático tardío yo quiero recalcar es muy interesante les sugiero el trabajo de la doctora Muñoz porque además ella le da mucho énfasis a que tiene nueve operadores experimentados que pueden hacer absolutamente todas las arterias no tienen ningún inconveniente para ninguna de las arterias de hecho el Doppler si bien analiza la cerebral media en este caso pero el Doppler se hizo en todas todas las arterias entonces en los buen grados es útil ni hablar de lo que es en un paciente en mal grado pero en un paciente en buen grado el Doppler también está muy importante y también hay que empezarlo a hacer desde que el paciente ingresa todavía más en este trabajo de carrera también un trabajo que si bien es retrospectivo es importante porque toma 200 pacientes que son en buen y mal grado que está mezclada la población pero ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que él encuentra en este trabajo? fíjense que hay un 38% de pacientes que tuvieron un aumento de velocidades mayor de 90 centímetros por segundo dentro de las primeras 48 horas ¿qué cosas predijeron ese paciente iba a tener aumento de las velocidades de dinero? eran jóvenes pacientes jóvenes que tenían vasospasmo algunos tenían vasospasmo en la geografía y además glóbulos blancos elevados y que estas velocidades tendían a disminuir de los valores anormales en el seguimiento de estos pacientes entonces otro que yo ve es que la elevación patológica de estas velocidades durante la fase inicial predice en forma independiente la aparición posterior de déficit químico este río esto es un poco lo que hablábamos hoy un vasospasmo ultra precoz detectado dentro de las primeras 48 horas que después desaparece y que vuelve a aparecer en el tercer o cuarto día y que va a desarrollar es un marcador de que va a desarrollar de déficit químico tardío otra cosa que es importante además de que eran jóvenes es que muchos de estos eran pacientes en mal grado entonces esto es importante porque habla del patrón de este patrón bifásico del que hablábamos al inicio y volvemos a decir la utilidad del Doppler en forma temprana bien está bien esto es otra otro aspecto ¿eh? que no habla de vasospasmo pero me pareció interesante porque también son Doppler hechos dentro de las 24 horas que es importante lo que estudia Miranda también yo les muestro este pero hay otros trabajos que se publicaron después y muestran ese trabajo haciendo Doppler dentro de las primeras 24 horas aquellos pacientes que tuvieron una disminución global de las velocidades y índices de pulsatividades elevados al nivel de la arteria cerebral media tuvieron más probabilidad de tener malos resultados es decir y lo hemos visto mucho de esto sobre todo esto también en pacientes en mal grado o sea que nos sirve para definir qué pacientes les puede ir bien o mal ¿eh? analizando un Doppler de post analizando las velocidades y los índices de pulsatividad este trabajo lo analizó 52 pacientes es un trabajo retrospectivo igual otros trabajos que han venido después que también son retrospectivos pero en los cuales se hizo más hincapié solo en el índice de pulsatividad y donde se habla que se correlacionó con el mal pronóstico en pacientes con mayores de 0.8 o índices de resistencia mayores de 0.57 bien ahora bien y otra cosa ¿por qué también yo tengo que hacer un Doppler temprano? este trabajo que es de una colega de Brasil acá trabajó la doctora Corina Pupo en este trabajo valora como ustedes ven Dautkan en relación a la presencia o ausencia o mejor dicho a una autorregulación deteriorada y los malos resultados entonces ¿qué es lo que hace? busca estudia dentro de los tres primeros días a los pacientes con hemorragia suaracnoidea les hace un día de respuesta perémica transitoria para valorar la autorregulación y estudia 40 pacientes en forma prospectiva es un trabajo prospectivo y que ven que 19 de estos pacientes tenían fallas en la autorregulación cerebral y que todos los infartos cerebrales en las tomografías de seguimiento fueron en los pacientes que tenían la autorregulación alterada y que el deterioro de la autorregulación medida por Doppler fue una variable independiente de malos resultados a los seis meses medido esto de acuerdo a la escala de ranking o sea aquí tenemos otro motivo más para hacer Doppler desde el inicio bien y a seguir un poco con la autorregulación cerebral este trabajo que es el trabajo de 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 aquí él va a estudiar el comportamiento de la autorregulación pero relacionado con el vasoespasmo entonces este también es un trabajo muy buen trabajo es un trabajo prospectivo valora este sí valora igual que el anterior que vimos el outcan de 55 pacientes con hemorragia subaragnoidea y le valoran el compromiso de la autorregulación cerebral y la probabilidad de hacer déficit sistémicos tardíos entonces ¿qué ve en este en este esquema que ustedes ven ahí? bueno fíjense ustedes que la autorregulación fíjense que ya tempranamente había pacientes con alteración lo que está en negro es la autorregulación alterada ya había pacientes con autorregulación alterada pero el pico lo hacen conjuntamente en el periodo de mayor probabilidad de vasoespasmo ¿qué otra cosa más ven aquí? que los pacientes con vasoespasmo severo tenían más alteraciones de la autorregulación cerebral aquellos pacientes que señalaron vasoespasmo moderado entonces ellos determinan que estas las alteraciones de la autorregulación son un factor independiente que está asociado con un resultado clínico desfavorable y es muy importante recalcar que ninguno de los pacientes de este trabajo tuvo una autorregulación conservada presentó déficis isquémicos tardíos bien otra utilidad que nos puede dar el Doppler los primeros días perdón porque demoran es valorar la reactividad de la CO2 hay muchos trabajos yo les presento este pero hay muchos trabajos que han hecho que han estudiado la reactividad cerebrovascular en hemorragia su aracnoidea este es un trabajo pequeño pero es un buen trabajo de carrera también analiza 34 pacientes es muy interesante en el sentido que hace monitoreo continuo de los pacientes y los analiza en tres periodos entre el día 0 a 3 entre el día 4 a 7 y entre el 8 al 10 ¿no es cierto? y ven que la alteración de la reactividad cerebrovascular fue un predictor es decir se vio más en pacientes que estaban en mal grado fue un predictor de déficit higiénico tardío ellos ven la mayoría tienen alteraciones de la reactividad cerebrovascular al principio entre el día 0 y 3 pero aquellos pacientes que en el día 2 la mejoran no van a a a los déficit higiénicos tardíos solamente aquellos que la van profundizando en cuanto a su alteración son los que tienen déficit higiénico y eso lo ven con una sensibilidad del 91% y un valor predictivo negativo del 92% igual que lo que hablábamos hoy como un que es muy bueno para excluir para excluir este la normalidad de la reactividad cerebrovascular ellos esto lo atribuyen a una disfunción microcirculatoria que ocurre este tempranamente en el periodo temprano de la hemorragia subaracnoidea bien vamos a ver ahora este un poco que ocurre con los pacientes que concomitantemente con el vaso espasmo tienen hipertensión endocraniana sobre todo esto es lo que nosotros vamos a ver en los malgrados además es tan difícil ustedes saben que no hay bien definido inclusive los déficits químicos tardíos no están bien definidos cómo cómo mejor seguirlos o estudiarlos en los pacientes en malgrados son los más complejos por supuesto entonces él estudia 76 pacientes que los dividen en dos grupos de estos 76 36 tienen sensor de PIC los dividen en dos grupos un grupo mayor de 20 son 20 pacientes y un grupo que tiene menor de 20 que son 14 entonces qué es lo que ellos ven qué es lo importante de esto que los pacientes menor 18 o 20 son los pacientes que alcanzan velocidades de 200 ¿sí? entonces pero y P bajos índices de pulsativa y bajos pero que aquellos pacientes que tienen presión interacrañana elevada no alcanzan a tener velocidades elevadas ¿sí? o sea que cuando yo voy haciendo un doble el paciente malgrado y tiene hipertensión endocraniana tengo que bajarle la presión interacrañana para poder valorar el nivel de vaso que tiene mi paciente porque si no puedo tener un falso negativo que es producto de la hipertensión además mirar mucho el IP en estos pacientes cuando yo veo que el paciente tiene un IP elevado ya tengo que pensar porque lo típico lo que le pasa al paciente lo que le tiene que le pasa al paciente es que el IP caiga ¿está bien? entonces si el IP también es alto o normal me tiene que llamar la atención entonces ¿qué es lo que sugiere este autor? bueno uno tiene que esperar siempre que el paciente tenga valores disminuidos ¿no? los valores normales tenemos que pensar que hay una autorregulación disminuida que puede haber una PIC aumentada optimizar la presión de perfusión cerebral y que con valores aumentados del IP yo tendría que pensar que la PIC está aumentada que hay una reducción tal de la PPC y monitorear y un monitoreo de la presión intracraniana bien esto para que vean esto es un paciente que estábamos con una hemorragia no idea después le bajamos la presión con diferentes medidas y lo que ocurrió es esto apareció bruscamente una velocidad alta fíjense de un IP de 1.17 a un IP de 0.61 si bien acá había una velocidad digamos alta para la edad del paciente pero el IP fíjense que era un IP elevado bien ahora bien estamos hablando del índice de pulsatilidad yo les voy a compartir con ustedes este trabajo que es un trabajo retrospectivo de 81 pacientes con hemorragia suaragnoidea donde se les mide la velocidad media máxima entre los días 2 y 14 de la evolución ellos que quieren correlacionar esa velocidad máxima media el IP la velocidad media máxima con el IP más bajo correlaciona con vasospasmo osteográfico y vasospasmo sintomático que correlaciona entre estos dos y ellos que ven las velocidades máximas fueron predictores independientes de vasospasmo pero osteográfico no sintomático que el IP bajo fue el único predictor independiente de vasospasmo sintomático y eligen como punto de corte esto lo hacen con curvas ROC eligen como punto de corte un IP menor de 0.58 con una sensibilidad baja del 71 y una especificidad del 88% es lo que ellos dicen bueno un índice de pulsatilidad bajo nos está indicando que el vasospasmo es hemodinámicamente significativo y que está causando una hipoperfusión en la porción del encéfalo que irriga la arteria este es un trabajo que todavía no tiene no tuvo no se repitió no tuvo todavía ninguna un trabajo retrospectivo no tiene un valor pero es interesante para observar qué pasa con los índices de pulsatilidad siempre nos creemos es así la pulsatilidad debe bajar pero hasta cuándo debe bajar no sabemos eso bien es una arteria vertebral nada mostrarles que hace 238 para tener un vasospasmo con 100% de especificidad con 80 ya es suficiente 238 un vasospasmo severo es un paciente que después se murió pero bueno se murió por hipertensión endocraniada también bien por supuesto también esto está descrito que son los émbolos es un trabajo de romano hay otros trabajos que estudian los pacientes y ve el 70% de los pacientes tienen émbolos ¿sí? que la frecuencia de microémbolos es muy alta en los pacientes con vasospasmo pero también estuvo alta en los pacientes sin vasospasmo no hay una diferencia significativa con lo cual bueno no no pudo sacar ninguna no se saca ninguna producción en realidad no sabemos todavía cuál es el significado ni mucho menos cómo tratarlos ¿no? pero todavía no entendemos el significado de estos microémbolos esta es una imagen que me compartió el doctor Dorman yo no tengo debo decir imágenes de vasospasmo y microémbolos bien ya en el final para que compartamos con ustedes dijimos bueno en el inicio de esta charla con qué frecuencia y hasta cuándo hay diferentes guías yo les voy a compartir esta me parece que es interesante donde ellos dividen aquí en tres grupos pacientes de bajo riesgo combinando la escala de World Federation con la escala modificada de fichas de la tomografía divide en bajo riesgo moderado riesgo alto riesgo no voy a leerlo todo solamente lo que quiero que vean es lo siguiente fíjense ustedes hay trabajos sobre todo hay un trabajo de Neurocritical Care del 2011 que muestra que solo un 2% de los pacientes desarrollan vasospasmo más allá del día 10 y que eso y que en general es un vasospasmo que no es sintomático entonces aquí fíjense ustedes en bajo grado ellos dicen entre 5 a 10 días hay que hacer un Doppler ahora sí en el caso de que aumenta las velocidades y el Lindergard ahí sin cambios neurológicos solo el aumento de las velocidades tengo que aumentar el nivel de monitoreo lo mismo para los que son de riesgo moderado aquí ya extiende un poco la ventana entre 10 y 14 días ¿sí? y siempre si aumenta la velocidad y aumenta el Lindergard aumento el nivel de vigilancia los malgrados que es donde más difícil es definir todo esto lo hacen dos veces escuchen esto dos veces por día durante 14 días y también incrementan si incrementa la velocidad y el Lindergard también incrementan el nivel de monitoreo ellos dicen bueno considerar dentro de la vigilancia hacer un angiotar o un angiorresonante el día 5 5 al octavo o del día 13 al día 15 también nos dan que hablábamos hoy puntos de corte para definir paso espasmo leve a moderado por último este es del trabajo de Alexandrov que a mí me gusta mucho como escribe me gustan los planteos que lo que nos proponen este trabajo propone un montón de puntos de corte combinados con el Lindergard me parece que aquí recalco una cosa es el topo transcañano es una extensión de un examen neurológico en pacientes con hemorragia no debería ser considerado opcional y en realidad no es opcional el doppler es un estándar de cuidado ¿qué quiere decir eso? está avalado por las guías americanas de neurología por la G.A.R. Association por la Sociedad de Neurocritical o sea no es opcional es un estándar de cuidado a punto tal si nosotros quisiéramos ser doppler hacer un trabajo valorar el outcome por ejemplo que no nos falta no podríamos por cuestiones éticas no hacerle doppler solamente que hubiera un grupo de pacientes que por cualquier razón no se puede hacer doppler el doppler es un estándar de cuidado es una herramienta que bien utilizada adecuadamente no tenemos que discutir si hay que hacerlo o no lo que tenemos que discutir es cómo la tenemos que hacer y eso es todo bueno muchas gracias yo siempre termino la charla con este fotos van a ver algunas caras muy conocidas con fotos de alumnos del curso rotantes bueno creo que para el curso volveremos bueno suena medio raro volveremos sí creo que vamos a poder volver este año que viene si el COVID no nos permite porque es algo que hacemos con mucho mucho cariño y con muchas ganas así que bueno muchas gracias y por ahora nada más bueno muchas gracias Silvia muy buena la presentación después hay un par de preguntitas que quedaron ahí en el tintero que las podemos hacer al final de la otra charla y ya está con nosotros la doctora Cristina Zurru es neuróloga jefa de la unidad de stroke en el hospital italiano de buenos aires y nos va a charlar sobre embolos hola Cris ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo les va? bueno por suerte pude saliendo del hospital porque me bloqueaba la ingresa al streaming a ver si alguno de los chicos me puede ayudar a poner pantalla completa si en realidad tenés que poner la presentación en pantalla y maximizarla Cris nada más ok perfecto es esta que está acá y ahora la maximizo está perfecto ¿se ve? ahí se ve perfecto bien bueno vamos a hablar de de una parte que tiene que ver con la detección de microembolias y en qué momento nosotros usamos esta detección fundamentalmente esto se usa mucho en la en la unidad de accidente cerebrovascular y en la detección de microembolias tenemos por un una parte la identificación del riesgo de ACV por otra parte el monitoreo durante el procedimiento quirúrgicos e invasivos podemos también ver ahí la presencia de microembolias la localización de la fuente embolígena y el mecanismo que tenga el ictus y la monitorización de la eficacia terapéutica ¿sí? lo que nosotros llamamos mesh o microembolia signal en realidad es un hit de alta intensidad y de corta señal que es lo que nosotros vemos en los pacientes ¿no? la definición de las microembolia son señales transitorias de duración de menos de 300 milisegundos con una amplitud de al menos 3 decibeles superior a lo que nosotros vemos como como fondo del monitoreo con Doppler ¿no? y depende de las características de este mesh que tenga la forma de sonido o el ruido que vaya a tener ¿sí? la señal en general es unidireccional en el espectro Doppler y el sonido audible que tenemos de esa señal es como un chasquido o un chirrido ¿sí? nosotros vemos acá los espectros Doppler acá vemos un pequeño chirrido que se ve acá y acá vemos el flujo de Doppler normal si nosotros vemos esto ven que acá empiezan a aparecer los hits la duración de esto es de menos de 300 milisegundos con una amplitud de más de 3 decibeles y generalmente es de forma unidireccional y el sonido audible que ustedes ven habitualmente es este que ustedes perciben acá 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 lo que vamos a ver es cómo se hace la la detección de los microembolias esperen que vamos a ir para atrás donde acá ustedes tienen cómo medir el grado de microembolias que pueden llegar a tener digamos y cuantificarlo ¿no? o sea acá les va a decir el número de hit que tiene esto puede ser en forma de cortina de lluvia o de menor envergadura la detección de microembolias automatizada de émbolos fundamentalmente tiene que ver con poder detectarlo durante una hora ustedes van a ver que acá tienen múltiples ventanas y esto tiene que ver con la posibilidad de cuantificar el número de microembolias que hay en un mes verdadero hay un retraso en el paso del mes desde la ventana más profunda a la más superficial por eso se hacen los espectros multiventana para poder ver bien digamos las características del microembolio ¿dónde uno puede usar los microembolos? fundamentalmente en la detección de mes espontáneo acá ustedes ven un paciente asintomático con una estenosis carotidia severa con una placa complicada si ustedes ven esta placa tiene por un lado una úlcera tiene partes calcificadas y partes no calcificadas y cuando uno hace el monitoreo lo que ve es la presencia de estas microembolias que hablan de que de esa placa están embolizando pedazos de fragmento de la circulación carotidia en otro caso digamos lo que vemos es que la terapia antiplaquetaria dual con clopidogrelia espigina en pacientes con estenosis carotidia sintomática nosotros podemos ver en este caso que es el estudio CARES vemos que digamos estas microembolias disminuyen ¿sí? pacientes con estenosis carotidia recientemente sintomática de menos de tres meses fueron estos pacientes los mesh se aleatorizaron a aspirina más aspirina clopidogrel y la variable fue que el 1% de estos mesh se vio que con el uso de aspirina se separó en el tratamiento y también con el uso de aspirina clopidogrel en este caso es otro estudio que también se hizo que es el estudio CLAR donde 100 pacientes asiáticos con estenosis sintomática intracranial de la arteria carotidia interna o de la arteria cerebral media los pacientes en los que se registró al menos un mesh en los registros de 30 minutos fueron aleatorizados a tomar doble antiagregación plaquetaria con aspirina clopidogrel frente a aspirina sola y todos iniciaron el tratamiento en los primeros siete días tras el evento clínico la variable principal persistente del mes a los dos días de iniciado el tratamiento mostró como resultado que la doble antiagregación redujo significativamente y de forma independiente la proporción de pacientes con mesh positivos a los dos días en comparación con aspirina solo acá vemos que también lo que vemos en las arterias carótidas cuando tienen estos mesh es el estudio ACES el estudio ACES mostró que aquellos pacientes que tienen mesh tuvieron más incidencia de stroke isquémico o de algún tipo de stroke y el punto primario tomando stroke o ataque isquémico transitorio estos fueron 467 pacientes con estenosis asintomáticas mayores al 70% que tuvieron una un registro de DTC durante una hora y en la arteria cerebral media y filateral o la arteria carótida lo que se mostró es un mayor grado de la presencia de estos mesh acá vemos un meta análisis de ACES y de otros estudios de monitoreo donde vemos que estos pacientes tienen mayor riesgo de tener microembolias distales en comparación con los que no tuvieron estos mesh acá vemos que estos HIT se correlacionan con la presencia de síntomas y estenosis en este caso ustedes pueden ver acá la presencia de estenosis sintomática en aquellos pacientes que tenían estos HIT y que el grado de estenosis se correlacionó con un mayor número de prevalencia de estos HIT en este caso vemos estenosis carotidia y la presencia de HIT y lo que vemos es el riesgo de strobicilateral o TIA que fue más positivo en aquellos que tuvieron HIT en comparación con el riesgo ipsilateral de los pacientes con stroke en este caso vemos la presencia de una revascularización carotidia y la presencia de mesh acá en este caso vemos la presencia de la colocación de un estén a nivel de la carótida y vemos que a nivel de la resonancia magnética homolateral a donde se colocó el estén carotidio vemos la presencia de pequeñas imágenes en difusión sugerentes de microembolias y vemos como esto se correlaciona también con el Doppler transcraniano qué sabemos de la intervención de las carótidas y los mesh las fases de disección antes de la apertura arterial y el cierre de herida quirúrgica puede mostrar la presencia de mesh sólidos de más de 10 a nivel homolateral y las fases de apertura y cierre de la arteria puede mostrar la presencia de embolias a nivel gaseoso que se detecten la primera hora del postoperatorio es la de mayor incidencia de mesh y disminuye en forma espontánea a lo largo de las horas siguientes por otro lado la frecuencia de mesh es muy superior a la registrada en la endarterectomía carotidia y la carga de estos mesh se detectan durante la fase de liberación del estén antes y después de la hidratación con balón y durante la colocación y extracción del filtro esos son los riesgos de mayor embolia y la angioplastía provoca mayor número de mesh y estos son proporcionales al número de dilataciones o sea cuando uno en una angioplastía carotidia tiene que dilatar varias veces la presencia de estas microembolias son mayores acá vemos que puedan ver embolias sólidas embolias gaseosas y en este caso estos son pacientes que son sometidos a TAVI o sea a la presencia de resolución por vía endovascular y lo que nosotros vemos es que la mayor parte de las microembolias en el TAVI se dan durante los primeros días después de la colocación del TAVI como ustedes pueden ver acá en este caso vemos la presencia de embolismo cerebral durante la implantación del catéter trans aórtico donde ustedes pueden ver en este caso la presencia de múltiples heat a nivel intracerebral y lo que vemos es que esto se detecta muchísimo más durante el posicionamiento y la implantación de estos TAVI en este caso vemos la angiografía cerebral y la presencia de múltiples microembolias tanto sea infra como supratentoriales y también nosotros podemos utilizar la presencia de estos heat para el diagnóstico del foramen oval permeable el foramen oval permeable es la falta de fusión entre el septum primum y el septum secundum y lo que nosotros podemos ver en los forámenes ovales permeables es la presencia de este pasaje derecha izquierda que se produce en estos pacientes en este caso vemos la implicancia del tamaño del fob para poder generar la embolia paradojal donde podemos tener la implicancia del tamaño a nivel de un milímetro o de tres milímetros donde podemos ver isquemias muchísimo más grandes que lo que nos imaginaríamos en este caso que es una embolia más chiquita a nivel occipital nosotros sabemos en relación al ACV y el fob que el ACV isquémico se puede producir por aterosclerosis de gran vaso por la presencia de cardioembolia por la presencia de enfermedad pequeña arteria de otras causas mixtas o la presencia de embolismo criptogénico como sería el ESUS o la evaluación a veces incompleta ¿no? El ACV isquémico no lacunar se detecta por TC o resonancia magnética la ausencia de aterosclerosis intra o extra que ocasiona más de un 50% de estenosis luminal en las arterias responsables del área isquémica y la ausencia de la fuente mayor de cardioembolia no se identifica ninguna otra causa de ACV como por ejemplo arteritis disexiones migraña vasoespasmo y esto hace pensar en un ACV de causa criptogénica en este caso dentro de las causas de eso tenemos la fuente de cardioembolia menor a nivel de mixomas en la a nivel mitral calcificaciones estenosis aórtica o calcificaciones aórticas enfermedad del seno enfermo la taquicardia auricular paroxística y la estenosis a nivel de la orejuela izquierda aneurismas del septum auricular o red de chiari y disminución moderada de cardioembolia y dentro de los ESUS tenemos el foramen oval permeable la fístula pulmonar y el efecto septal auricular también tenemos a veces microembolias que provienen de procesos cancerosos o lo que se llama embolia heterogénica a nivel de placas ulceradas nosotros sabemos que la detección por foramen oval permeable tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 100% que brinda detalles anatómicos que permite excluir otras posibles causas de embolia de origen cardíaco y localizar y comprobar el número de efectos y si hay otras lesiones concomitantes también las valsalvas complicadas por sedación y a nivel del tubo faringe también sabemos que el doppler transcraniano tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 65% al 90% que la sensibilidad que el ET para los yans es importante que solo indica la existencia de un yans derecha izquierda pero que pero no distingue el origen intracardíaco o extracardíaco y no proporciona ningún tipo de información anatómica sobre el fob el ecotrans torácico tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% y el doppler color solo detecta 5 a 10% de los yans nosotros acá vemos una ultrasonografía de doppler transcraniano que muestra la persistencia del foramen oval permeable y como se evalúa el DTC con burbujas considerando diversas técnicas bueno lo primero que hay que hacer es se coloca una sonda de 2 megajer se mezcla la solución con burbujas con la solución fisiológica se busca una vía antebraquial de en general de 18 G y se hace a nivel de reposo y a nivel de valsalva cuando ustedes generan la valsalva van a ver que el flujo disminuye y se produce un descenso del flujo a nivel del Doppler ustedes pueden usar una mezcla con burbuja sacar un bolo ver 5 segundos antes y 5 minutos 5 perdón 5 segundos después de la valsalva otro método es la mezcla de burbujas haciendo una valsalva y generando un bolo para para ver el pasaje de burbujas y lo que vemos es que la recurrencia de estrogotía se asocia a un mayor pasaje de burbuja lo mismo cuando existen lesiones en la resonancia magnética en forma silente y este esto es importante para ver la presencia del pasaje del yun en este caso esperen que vamos esta fuerza bien la tengo ahí la fuerza un poquito más y ahí ven la presencia y como el contador marca los yun que se ven ¿no? el grado del yun puede ser menor a 10 puede ser menor a 10 digamos puede ser mayor de 10 los yun que se ven o la presencia de ducha o cortina como ustedes pueden ver acá ¿no? nosotros si vemos el estrog y la presencia de tía lo que vamos a ver es que lo que se puede ver es solamente el asa o la presencia del foramen oval permeable o el foramen oval permeable más el asa donde habitualmente nosotros vemos pasajes por arriba de 18 de las burbujas la forma de cuantificar que el que el foramen oval permeable puede ser la causa del estrog para eso se usa lo que se llama el score de Rowe el score de Rowe toma como característica la presencia de historia de hipertensión de diabetes o sea no historia de hipertensión no historia de diabetes no historia de stroke o IT no historia de tabaquismo o la presencia de embolias a nivel cortical y la edad va a un parámetro en contra o sea a mayor a perdón a menor edad mayor chance de que esto se deba al foramen oval permeable y se calcula que a partir de 6 sumando la edad y sumando los antecedentes uno habla de que el foramen oval permeable puede ser la causa del estrog del paciente ¿no? el punto de corte es 6 a partir del cual digamos la probabilidad de que esto se deba al foramen es muchísimo mayor dentro de los tratamientos del foramen tenemos varios estudios el closure el PC trial y el respect ambos mostraron la beneficio el beneficio del cierre del foramen oval permeable fundamentalmente lo que fue respect y el PC trial acá vemos otros estudios como el gore reduce que también se usó para este mostrar el cierre del foramen acá tenemos los últimos que son el close el respect y el gore reduce utilizaron distintos dispositivos el diseño fue randomizado a tratamiento médico o a cierre del foramen oval permeable y en estos casos se mostró el beneficio del cierre del foramen oval en esta población entonces un poco la pregunta es si uno va a cerrar o no va a cerrar el foramen oval fundamentalmente lo que vemos es que si el pasaje es importante el foramen es grande tiene una separación importante uno debiera cerrar el foramen que la presencia de aneurisma del septum abdominal aumenta el riesgo del foramen oval los mejores candidatos para el cierre del foramen son pacientes jóvenes de menos de 50 años con un ROV mayor a 6 con un llan de alto pasaje mayor a 25 burbujas o un DTC mayor de 25 burbujas con pasaje espontáneo marcadores anatómicos de FOB con alto riesgo como la presencia de ASA o septum hipermóvil o un túnel largo y en ese caso uno debiera plantearse el cierre del foramen oval permeable ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchas gracias Cristina tenemos un par de preguntitas para ambas la primera es dirigida a Cristina fundamentalmente que dice Silvana dice si podemos inferir el tamaño del foramen de acuerdo al pasaje de las burbujas Sí en general los foramen de alto pasaje tienen pasaje en cortina o en lluvia Bien después tenemos otra otra pregunta para para Silvia en aquellos en aquellos pacientes en los que no en los que no se detecta vasoespasmo en el periodo que nosotros habitualmente conocemos por la bibliografía que tienen alto riesgo de hacerlo hay un tiempo estipulado de hasta cuándo monitorear supongamos que al tercer cuarto quinto o décimo día del sangrado el paciente no aparece con criterios de vasoespasmo hay estipulado hasta cuándo debemos monitorearlo por Doppler Claro yo por eso les comentaba hoy que hay un trabajo en Neurophysical Care que dice que solo un 2% de los pacientes tienen vasoespasmo más allá del día décimo lo cual inclusive cuando aparece después del día décimo es un vasoespasmo asintomático la sugerencia en general es en los más grados es 14 días por lo menos que son son los pacientes que van a requerir mayor mayor control pero después en general el tiempo es este de 10 días uno ya estaría más tranquilo ¿no? Y a mí se me ocurre preguntar lo inverso una vez que detectamos el vasoespasmo ¿hasta cuándo lo monitoreamos? ¿lo monitorizamos? ¿hasta digamos hasta que se cumplen los 21 días? ¿hasta que resuelva el vasoespasmo? Puede ser hasta que resuelva el vasoespasmo lo hacen hasta que hasta que se resuelva el vasoespasmo ¿cierto? Bien No sé Cristina vos que también lo hacés ¿qué te parece? Mirá a muy pocos pacientes se prolongan hasta los 20 días con vasoespasmo en general el vasoespasmo afloja a partir del día 10 o 15 este y uno ya ahí no tiene sentido mantener el monitoreo diario que es lo que hacemos los primeros 10 días fundamentalmente Bien Martín Daza ahí nos hace otra preguntita de en los pacientes con foramen oval jóvenes antes de decir cerrarlos si es indispensable buscar trombofilia o trombosis de venas ciliacas Es muy buena pregunta esa en general uno tiene que pensar en trombofilia porque si va a tener trombofilia ustedes con el foramen con el cierre van a solucionar una parte pero no van a solucionar otra entonces en general lo que lo que uno hace con estos pacientes es primero ver si tiene factores predisponentes o sea si tiene obstrucciones a nivel de las venas en el abdomen ¿sí? sobre todo sobre todo la presencia de un Maytarner o un síndrome cascanueces porque eso digamos más allá del cierre del foramen uno tendría que ver si evita la obstrucción ¿sí? y por ejemplo si hay un paciente que tiene un TEP o tiene algún cuadro de estos no tendría sentido cerrarlo hasta tanto resuelva el tromboembolismo de pulmón ¿sí? por eso digamos en general nosotros estudiamos la presencia de compresión y la facilidad para poder tener fenómenos trombóticos y ahora a mí se me ocurre hacerte una pregunta Cristina si tuvieses tenés todos los métodos disponibles y tuvieses la posibilidad de elegir entre el Doppler y el ecocardio transesofágico ¿tenés alguna predilección por algún método por sobre otro? Mira en general es más fácil detectarlo con la valsalva en el Doppler transcraniano ¿sí? ¿por qué? porque en el caso para el eco tendría que ser el eco transesofágico el eco transesofágico es ciertamente molesto hay que poner al paciente de costado entonces si uno tiene que cuantificar el foramen porque eso va a ser criterio para el cierre generalmente lo que uno hace es prefiere quizá el Doppler transcraniano para poder cuantificar bien si esto es un pasaje en lluvia en cortina y en función de eso decidir ¿sí? si muchas veces el transesofágico se usa para ver la presencia de aneurisma del septum auricular o para poder medir bien el túnel del foramen para su posterior cierre bien y después hay una última pregunta para Silvia en en los pacientes con vasospasmo hipertensión endocraniana algo has mencionado en la clase ¿cómo lo podemos diferenciar? preguntan por acá en un paciente en un paciente mal grado por supuesto estamos hablando con hipertensión endocraniana uno lo tiene que sospechar cuando encuentra índices de pulsatividad son o normales o altos ¿sí? en este caso uno debería sospechar la probabilidad que el paciente tenga hipertensión endocraniana sobre todo mirar el IP el índice de pulsatividad es muy fácil además es fácil porque son pacientes que en general tienen un sensor de PIC ¿no es cierto? y uno puede verificar la presión intracraniana que tiene el enfermo pero lo importante ahí es este si yo tengo es hacer el doper cuando la PIC la puedo bajar ese es el punto bajar la PIC para saber el valor real que tiene ¿cierto? porque la PIC nunca me va PIC elevada nunca me va a decir el nivel real que tiene el paciente de vasospasmo ¿no? bien bueno se han acabado las preguntas muchas gracias a las dos la verdad que fueron unas charlas muy interesantes muy completas muy claras y la verdad que estuvieron muy buenas a los que nos están oyendo los esperamos mañana que tenemos la tercera jornada la tercera jornada mañana sábado a las 10 de la mañana muchas gracias a todos gracias Leo gracias hasta luego chao chao chao